Daniela Santiago Sánchez, la hija de la reconocida conductora Rocío Sánchez Azuara, lamentablemente falleció el 23 de septiembre del 2021 debido al lupus eritematoso sistémico. Durante un largo periodo de 20 años, Daniela Santiago Sánchez luchó valientemente contra el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que puso en riesgo sus órganos principales. Su diagnóstico llegó a la temprana edad de 12 años y lamentablemente falleció a las puertas de cumplir los 32. Durante estas dos décadas su vida estuvo marcada por estrictos parámetros de bioseguridad que sin duda influyeron en su valiente batalla contra esta enfermedad. Desde que tuvo 12 años, 12 años de edad, desde los 12 años la diagnosticaron y bueno, a mí se me fue la luz otra vez. Según lo expresado por su madre, la famosa conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara, la vida de Daniela estaba sumida en una especie de burbuja protectora. Cualquier persona que presentara gripe o incluso síntomas leves no podía acercarse a ella, ya que esto podría desencadenar una recaída grave e incluso poner en riesgo su vida si el contagio era grave. Trágicamente, en los últimos días de su vida, una bacteria adquirida en el hospital empeoró su situación y finalmente le arrebató la vida. Pero si quieres conocer más de ella, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. ¿Es incurable el lupus? Es incurable. No existe una cura, existe un tratamiento para que lo vaya sobrellevando, pero no existe una cura. Y menos para el tipo de lupus que tenía Daniela, que era el más peligroso, es lupus eritematoso sistémico. A la temprana edad de 12 años, Daniela Santiago recibió el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, leves. A pesar de que su madre, la reconocida conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara, trabajaba en el medio de entretenimiento, siempre mantuvo a sus hijos alejados de la farándula. Sin embargo, un día, Daniela expresó su deseo de acompañar a su madre a trabajar, lo que llevó a un inesperado giro en su vida. Rocío Sánchez Azuara recuerda claramente ese día, tras el pedido de su hija, la apresuró a bañarse para acompañarla. Sin embargo, ocurrió un suceso alarmante, cuando Daniela se encontraba en la regadera y un grito desgarrador llenó la casa. Al entrar al baño, se encontró con una escena de sangre que la horrorizó. Sin perder tiempo, llevaron a Daniela al pediatra, donde comenzaron un mes de observaciones intensivas. La noche anterior al incidente en la regadera, Daniela había experimentado una hemorragia interna, que había llevado a que la sangre se acumulara en su estómago. La mañana siguiente, mientras se duchaba, expulsó esa sangre al vomitar, lo que desató la urgente visita al médico. Los exámenes médicos, lamentablemente, confirmaron el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, considerado el tipo más grave y mortal de esta enfermedad autoinmune. Durante ese mes de observaciones, la salud de Daniela se deterioró de manera preocupante. Perdió la razón, mostrando un comportamiento inusual al reírse de todo y realizar tareas de maneras inversas. Además, dejó de caminar y hablar coherentemente lo que era motivo de profunda preocupación para su familia. Sin embargo, un evento místico marcó un punto de inflexión en su difícil situación. En una madrugada, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, la abuela paterna de Daniela solicitó la presencia de un sacerdote que había llegado recientemente desde Colombia y se dedicaba a la sanación. Tanto la abuela, Rocío y el sacerdote fueron testigos de un evento extraordinario. Mientras el sacerdote oraba por la pequeña, el Espíritu Santo se manifestó en forma de una paloma que se posó sobre su cabeza. El sacerdote les transmitió que en sus muchos años de servicio nunca había presenciado un hecho semejante. Además, les dijo que, aunque no podía predecir cuándo, su hija no moriría pronto. Así fue. Y Daniela continuó su lucha durante 20 años más. Este no fue el único hecho extraordinario en la vida de Daniela. En cierta ocasión, con un hígado listo para ser trasplantado a ella y mientras se encontraba en el quirófano, se les informó que de manera sorprendente el hígado de Daniela se había regenerado por completo y ya no era necesario llevar a cabo la operación de trasplante. Este milagro dejó a todos perplejos, ya que la necesidad de un trasplante era inminente y en ese momento crítico ocurrió este asombroso suceso. A pesar de todos los esfuerzos médicos y los diversos tratamientos a los que fue sometida durante los 20 años de vida que tuvo después de su diagnóstico, Daniela Santiago Sánchez lamentablemente falleció el 23 de septiembre del 2021 a la edad de 31 años. En un día aparentemente común, salió para sus chequeos de rutina y planeó ir al cine con su madre por la noche. Sin embargo, en el hospital sufrió un infarto que la llevó a ser internada de inmediato. Dentro del centro médico adquirió una infección que agravó su ya delicado estado de salud y lamentablemente no pudo recuperarse. No sé, algún síntoma que pudiera resultar contagiable para esa persona, el tipo de alimentación que ellos tienen tiene que ser especial. Rocío Sánchez Azuara recuerda con lágrimas en los ojos los momentos finales de su hija. Los médicos propusieron trasladar a Daniela a cuidados intensivos, pero en ese momento Daniela miró a su madre y le dijo con determinación, yo no voy a ir a cuidados intensivos, yo voy a tirar la toalla. Su último deseo fue ver a su perrita y los médicos permitieron que entrara al hospital. El día de su partida, Daniela falleció en los brazos de su madre, completando un ciclo de vida que había comenzado en esos mismos brazos. La vida de Daniela Santiago Sánchez es un testimonio de coraje, determinación y la lucha incansable contra el lupus eritematoso sistémico, LES. A lo largo de dos décadas desafió esa enfermedad autoinmune, devastadora, con valentía, resistencia y un espíritu inquebrantable. Su historia nos recuerda la fragilidad y la fortaleza de la vida humana, así como la importancia de la esperanza y el amor. En medio de las adversidades, a pesar de los obstáculos, Daniela encontró momentos de alegría y cercanía con su familia, lo que demuestra que incluso con las circunstancias más difíciles, la conexión humana y el amor pueden iluminar nuestras vidas. Sí, bueno, Daniela y yo aprendimos a vivir al día a día, como los alcohólicos, y desde el día uno sabíamos que esto podía ocurrir, entonces estuvimos preparándonos durante 20 años. El lupus eritematoso sistémico, LES, es una enfermedad autoinmune, crónica y potencialmente mortal que afecta a diversos órganos y tejidos del cuerpo. Es una afección en la que el sistema inmunológico ataca por error las células y tejidos sanos, lo que puede dar lugar a una amplia gama de síntomas desde erupciones cutáneas y fatiga extrema hasta daño en órganos vitales. LES es altamente peligroso ya que puede causar complicaciones graves como insuficiencia renal, problemas cardíacos y neurológicos, entre otros. El diagnóstico temprano y la atención médica adecuada son fundamentales para gestionar esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. La historia de Daniela es un recordatorio de la importancia de la concienciación sobre el ES y la necesidad de apoyo para las personas que luchan contra esta enfermedad. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.